Tercer día del seminario y empiezo como siempre a ver si hay alguna duda ¿Os ha llegado el correo con los enlaces de los vídeos? Sí, muchas veces Pues todas las semanas iré poniendo el vídeo en la página de la Universidad Popular que sea correspondiente a la clase Entonces ya no tengo que enviaroslo sino que ya lo buscáis en la Universidad Popular en la siguiente clase y ahí estará el vídeo y la presentación Bueno, hoy nos toca hablar de relaciones y sexualidad pero para conectar con la clase anterior vamos a hacer un poquito el resumen de lo que vimos y ese punto que nos quedó pendiente porque en la clase anterior lo que incidimos fue en esa idea de que somos seres emocionales pusimos vídeos para que nos fuésemos dando cuenta de que realmente esas emociones son lo que nos manda y de hecho es tan fundamental que la propia palabra lo dice la emoción es lo que me pone en movimiento si no hay emoción las cosas me dan igual y por lo tanto no hago nada lo que le pasaba a las personas que tenían dañada esa conexión con los centros emocionales en el cerebro la emoción marca la importancia de las cosas la misma cosa para dos personas dependiendo de la intensidad emocional de cada una va a marcar la importancia que cada una le dé luego ponernos a juzgar lo que es importante para el otro es estúpido lo que es importante es importante para él porque lo siente así no por el objeto externo o por lo que suceda externamente siempre es algo interno y de ahí viene la mayoría de las injusticias de empezar a juzgar a los demás sobre nuestra emocionalidad sin tener en cuenta que la suya puede ser totalmente diferente y esas respuestas emocionales esa importancia que le damos a las cosas nos va a condicionar en la toma de decisiones luego al final la toma de decisiones en muy pocos casos es racional y en la mayoría de los casos es emocional como ya vimos incluso con el tema ese de la pepsicola y la coca cola pero hay estudios también o experimentos hechos en España en los que te ponen una botella de vino de céntimos te la meten en una botella de vino de euros y qué bueno está este vino y poniendo el contenido de la de euros en la de céntimos es que este vino es un poco malillo porque nuestro cerebro no decide solo con el sabor sino que añade todo ese contexto emocional y esas emociones si determinan nuestras decisiones también van a determinar nuestros pensamientos porque nuestro cerebro, los pensamientos, la parte racional fundamentalmente está para darle sentido a las cosas darle coherencia y da igual si la coherencia está pillada por los pelos te da una argumentación y generas unos pensamientos acordes a cómo te sientes y esta es la explicación de por qué no hay manera de ponerse de acuerdo en ideas políticas o religiosas porque no estamos dando razones estamos intentando pasar a palabras emociones y por eso no nos ponemos de acuerdo porque no estamos razonando estamos sintiendo y pretendemos todo eso cubrirlo con una capa racional pero no es verdad lo bueno de todo esto es que veíamos que la emoción es determinista tiene un funcionamiento determinista me pasan cosas o me emociono con determinadas cosas siempre con las mismas y siempre de la misma manera no es al azar eso sí si intento explicar eso que yo siento solo desde la parte racional ahí no hay sentido lo que siento lo tengo que explicar desde mis vivencias emocionales y la gran noticia era que no estamos perdidos las emociones se pueden liberar puedes desaprender todas esas vivencias que has tenido y por lo tanto recuperas tu capacidad racional y tu capacidad de decisión más o menos objetiva bien esto era lo que vimos el otro día y resumíamos el problema de las emociones en que en nuestras vivencias vamos guardando recuerdos esos recuerdos nos sirven luego para poder tomar decisiones rápidas en el día a día aquello que estamos viviendo nuestro cerebro lo relaciona con cosas que ya hayamos vivido bien y nos ofrece las soluciones que han funcionado en el pasado todo eso está muy bien salvo que en esos recuerdos haya cargas emocionales muy potentes si hay cargas emocionales muy potentes se dispara la respuesta de estrés y la respuesta de estrés cortaba el riego sanguíneo a las zonas racionales del cerebro luego nos dejaba sin nuestra capacidad de razonar y entonces actuábamos en automático bien luego que exista esa función en nuestro cuerpo lo que nos indica es que tenemos que resolver las cosas antes de que ocurran porque cuando ocurren no sabes si te vas a quedar bloqueado ¿vale? que esto es muy lógico cuando nosotros tenemos que estudiar para un examen no vamos al examen sin estudiar vamos con los deberes hechos porque si no luego en el examen nos ponen algo que no nos esperábamos y ¿qué ocurre? pues con las emociones es exactamente igual si yo me voy a enfrentar a una situación que no tengo claro cómo va a reaccionar mi cuerpo pues me puedo llevar la sorpresa de quedarme totalmente bloqueado porque se me disparen emociones intensas que estaban ahí ocultas bien de vivencias de hace mucho tiempo ¿vale? bien luego la clave era borrar la parte emocional de los recuerdos que repito cuando se graba un recuerdo la parte emocional se graba en la amígdala mientras que los datos de lo que ocurrió se graba en el hipocampo ¿vale? hablando así muy simplificadamente de cómo es el proceso de la memoria por tanto yo puedo vaciar la información emocional sin tener que tocar nada de lo que ocurrió es decir no es un borrado de memoria en el que no me acuerdo de nada es solo eliminar la parte emocional y si elimino la parte emocional lo que pasó me da igual no me afecta no me daña y puedo tomar decisiones racionales ¿bien? bueno pero lo que os he anticipado el otro día es que hay casos complicados ¿bien? todos en nuestra experiencia sabemos que hay casos complicados hay situaciones emocionales que se nos da más o menos bien afrontar somos capaces de tomar el mando y decidir y hay otras que incluso objetivamente diríamos que son más tontas y no hay manera ¿bien? yo puedo ser un ejecutivo y tomo decisiones todos los días de millones en mi empresa y si pierde mi equipo de fútbol es que estoy fatal dos días ¿bien? bueno pues la explicación de por qué ocurren esas cosas la encontró Ledux en el 2002 ¿bien? ¿os acordáis que el primer día os decía que el 80% de lo que creíamos saber del cerebro antes de 1980 era falso y que el 90% de lo que sabemos se sabe desde el 2000 ¿bien? 2002 luego si esto no se tiene en cuenta en los manuales psicológicos psiquiátricos anteriores estamos buscando soluciones que no se corresponden a la realidad neurológica ¿bien? en el 2002 Ledux encuentra que el cerebro cuando procesa la información interna o externa tiene dos rutas de procesado hay una ruta que se llama la ruta larga que recorre casi todos los elementos del cerebro incluido el córtex es decir se le añaden elementos racionales ¿bien? y nos hacemos conscientes de lo que está pasando perfecto en esa ruta claro los lóbulos frontales pueden ejercer su función de controlar las respuestas emocionales automáticas o controlar los comportamientos automáticos ahí no hay ningún problema ¿bien? pero es que hay otra ruta que es la que se llama ruta corta y en la ruta corta la información no pasa por el neocórtex se disparan cambios fisiológicos directamente sin que la información vaya al neocórtex luego te vas a encontrar haciendo cosas y sintiendo cosas sin haberte dado cuenta de por qué ¿qué sabes? decías la ruta corta la ruta de de dónde a dónde de qué a qué pues sería del tálamo sensorial que es el que recibe la información las percepciones directamente a la amígdala que es la que procesa la emoción el almacenamiento digamos de la sensación a ver cuando tú percibes el cerebro tiene que procesar eso que percibes ¿vale? entonces tiene dos maneras de hacerlo si la percepción está muy asociada a vivencias emocionales muy intensas la respuesta es rápida automática no quiere que se procese más porque esa vivencia lo que le está diciendo es que es vida o muerte luego no perdemos tiempo pasando por un montón de sistemas neuronales que le añadan información no reaccionamos y punto eso está maravilloso en ciertos casos en los que me estoy jugando la vida pero en nuestro día a día no nos vale de nada bien pero tenemos que tener muy en cuenta esto porque en nuestro día a día se nos está dando continuamente acordémonos de lo que le dicen muchas veces a los chavales este examen en este examen te la juegas te juegas tu futuro esa frase te está diciendo esto es a vida o muerte ¿qué estamos haciendo? activar esta ruta luego el chaval acaba de tener un subidón de estrés acaba de bloquear toda su parte racional y a tomar por saco el examen pero no hombre esfuérzate controlate y encima lo bien ya pero la magia no existe bien si no llega riego sanguíneo a las zonas racionales ¿cómo voy a hacerlo bien? ¿de acuerdo? ¿veis que nos han contado una batalla que fisiológicamente no es real y que estamos intentando dar soluciones mágicas porque no se corresponden a la realidad? es más tenemos aquí otro estudio sobre los efectos neurológicos del estrés postraumático ¿bien? el estrés postraumático se diferencia de otro tipo de estrés en que el estrés postraumático es el bloqueante absolutamente bloqueante ¿bien? ¿y qué pasa cuando intentamos liberar con las técnicas de relajación normales las emociones de una persona en estrés postraumático que se bloquea que se bloquea aún más entra a su ruta corta se dispara el estrés altísimo el riego a los lóbulos frontales y a la capacidad de parar las respuestas emocionales desaparece esa capacidad y te bloqueas absolutamente luego si tú no eres consciente de que el cerebro funciona así vas a estar intentando aplicar una y otra vez una receta que no funciona fisiológicamente no funciona ¿bien? entonces necesitamos saber más del cerebro para poder resolver este problema las técnicas normales para trabajar con el miedo por ejemplo la desensibilización progresiva que se hace en las fobias no funciona en un caso de estrés postraumático o funciona muy difícilmente porque el cerebro se bloquea hay demasiada carga emocional ¿bien? o sea que por lo menos sabemos que tenemos identificados los problemas más graves que nos podemos encontrar ¿vale? ahora ¿hay alguna manera de resolver esto? pues en el 2015 nos encontramos con un estudio publicado en Nature en el que los investigadores logran curar la depresión inducida en ratones activando sensaciones de placer ¿bien? a los ratones le producen la depresión a través de descargas eléctricas ¿bien? y aquí hay que tener cuidado hay dos grandes grupos de depresión hay una depresión que tiene una causa externa es decir vivo algo que es impactante para mí y entonces me meten depresión como puede ser el caso de los ratones es decir estoy recibiendo descargas además si son aleatorias peor todavía porque no puedo hacer nada no puedo prever no me puedo proteger y entro en ese estado de depresión es decir es como intentar que la vida pase a ver si en algún momento esto que me hace daño deja de ocurrir y entonces me activo otra vez ¿bien? ese es un tipo de depresión y se trata trabaja de una manera totalmente diferente al otro al de la depresión endógena ¿bien? la depresión endógena es muy diferente porque la depresión endógena la suelen desarrollar personas prepotentes en la fase en la que no están en depresión esas personas suelen intentar imponer sus opiniones en los demás porque lo que ellos dicen es lo correcto como sabe todo el mundo ¿bien? ¿qué provoca en los demás esa actitud? rechazo cuando se quedan solas su mecanismo de defensa es entrar en depresión para bloquear la prepotencia y que los demás las vean débiles y por lo tanto empiecen a ayudar ¿bien? luego son dos tipos de depresión absolutamente diferentes porque uno tiene una causa lógica que si descargas toda esa tensión emocional la persona vuelve a su estado como pasaría con el ratón mientras que la otra la depresión es una protección si salgo de la depresión la voy a volver a liar porque le voy a volver a decir a la gente lo que tiene que hacer y además de una manera un poco sobradita y entonces pues lo normal es que me dejen a mí de lado ¿bien? en ese caso lo que habría que trabajar es ¿por qué hay esa necesidad de arreglarle la vida al otro? ¿para sentirme yo valioso? ¿bien? entonces habría que trabajar algo diferente ¿bien? en este caso estamos hablando de la primera sería la depresión con una causa real externa ¿vale? bien pues a estos ratones lo que habían hecho antes es marcar el grupo de neuronas de un recuerdo placentero y ese recuerdo placentero era simplemente haber estado con una ratona hembra ya está ¿bien? bien marcaron ese grupo de neuronas y lo podían activar con el láser es el mismo sistema optogenético que hablábamos el otro día ¿bien? pues aplicando 15 minutos o sea activando ese recuerdo con el láser 15 minutos dos veces al día durante 5 días desaparecían todos los síntomas de la depresión ¿bien? y la depresión tiene un grave problema que es cuando estás en depresión las cosas que antes te provocaban placer dejan de hacerlo ¿bien? así que vale sabemos que el placer puede eliminar la depresión pero ¿cómo generamos ese placer? si ya no lo siente la persona pues ahí hay un problemilla que tendremos que ver cómo resolver también ¿cómo se localiza esa neurona en el ratón del momento que estuvo con la ratona? porque entonces si se hace con más personas pues a 10 depresiones claro solo te tienen que abrir la cabeza separar el cerebro llegar al hipocampo y que quedes bien luego cuando te lo cierren todo claro hay un pequeño problema ¿me puedes cerrar la puerta por favor? es que yo tenía una pregunta parecida que es me llevo pensando un rato digamos que cada neurona porque el otro día me acordé digo ¿cómo se encuentra la neurona adecuada? o sea cada neurona es distinta a las otras y cada una tiene su sensación y su tal y su cual a ver exactamente no sé cuál es el proceso que realizan ¿vale? pero vamos que las técnicas están descritas ahí en las revistas científicas pero sí que son capaces de seleccionar determinadas neuronas y lograr activarlas simplemente con luz hay otros grupos que las activan con campos magnéticos entonces esos no necesitarían tener el láser metido ahí en el cerebro sino que desde fuera del cerebro desde fuera del cráneo con un campo magnético podrían activar o desactivar los grupos de neuronas ¿vale? con sonidos también con sonidos también con frecuencias de sonidos también se activan vale pues esto es así en cuanto sale una tecnología luego las variantes son sencillas ¿no? lo principal es cómo llego a marcar esos grupos de neuronas ¿vale? bien pues lo bueno de esto es que en este experimento eran capaces de ver qué cambios había habido en el cerebro y comprobaban que sí había habido cambios reales en que las neuronas del hipocampo del amígdala y del núcleo accumbens que es el que procesa el placer habían cambiado esas conexiones ¿bien? luego era un cambio real y permanente fisiológicamente hablando o neurológicamente hablando ¿bien? esto fijaos que es una investigación del 2015 que este tipo de cosas no se podían hacer no se podía demostrar que existía una correlación real de uniones entre neuronas simplemente por activar emociones ¿bien? y todavía estamos peleando con eso cuando tú expones una enfermedad psicosomática no tendrá que ver con mis cargas emocionales si es psicosomática ¿bien? pues para la mayoría para la mayoría de las personas que están implicadas en la salud no tienen nada que ver porque su educación es una educación que les dice el cuerpo es un reloj y se arregla a través de químicos y dices ¿qué pasa? que las emociones no son químicos en mi cuerpo ¿os acordáis de que el primer día os hablaba del alma? de esa idea que estaba ahí mezclada de que el alma activa cosas y claro no deja restos no, no las emociones no son del alma las emociones son del cuerpo y están mediadas por transmisores por transmisores neurológicos químicos y lo que sea es algo muy real ¿bien? y tiene sus efectos y sus resultados ¿vale? bien esto este experimento es muy interesante porque además es de un grupo que está llevado o dirigido por un doctor que se llama Tonegawa ¿bien? lo que está demostrando este grupo es lo que en 1904 ya demostró Pauloff que tú puedes asociar un estímulo a una respuesta fisiológica suena un sonido y saliva el perro ¿bien? no hay nada real solo está el sonido no hay comida es un aprendizaje que hace el cerebro ¿bien? pues gracias a la autogenética Tonegawa ha demostrado que es posible asociar dos memorias contextuales a la misma respuesta emocional es decir ocurrió una memoria y se almacenó en una emoción ¿vale? si mientras estás viviendo otra cosa te activo la emoción de la primera memoria y lo puedo hacer porque puedo iluminar con el láser esa emoción se asocia esa emoción a lo que tú estás viviendo ahora y tenemos dos recuerdos asociados a la misma emoción ¿bien? lo que nos está demostrando Tonegawa es que el cerebro funciona como un ordenador no es algo mágico es un ordenador que si yo uno dos puntos pues el sistema funciona con los puntos unidos ¿bien? y también podemos hacer al revés podemos asociar un recuerdo a varias emociones porque mientras estás sintiendo una emoción Tonegawa puede activar un recuerdo en el hipocampo y se asocia ¿bien? bueno pues esto es lo que ha propuesto una disciplina que se llama PNL desde los años 70 que es que tú puedes asociar un estímulo a cualquier recuerdo emocional que tengas ese estímulo puede ser una palabra un gesto una voz un olor un sabor cualquier estímulo se puede asociar a la emoción que contenga cualquier recuerdo de tu vida ¿bien? y si haces bien ese enlace no lo asocias a la imagen del recuerdo que luego te trae la emoción lo asocias directamente a la emoción y si este es mi gesto esto activa una emoción en mi cuerpo ¿bien? ¿por qué os cuento esto? ¿qué tiene que ver? ¿os imagináis que recordamos la emoción más placentera de nuestra vida le asociamos una palabra y después solo con decir esa palabra esa emoción placentera se dispara automáticamente? ¿para qué nos serviría eso? ¿para salir de la depresión? bueno la técnica que asocia las emociones a los estímulos en PNL programación neurolingüística se denomina anclaje es como anclar un estímulo a la emoción ¿vale? y es algo muy simple hacer eso en el fondo funciona como salvavidas emocional porque cuando tú activas tu estímulo tu cuerpo empieza a cambiar de estado y si estabas alterado y tú has asociado una emoción de confianza pues de repente sientes esa alteración más la confianza luego la sensación final es que estás mejor ¿bien? si sigues activando tu sensación de confianza pues poco a poco se va debilitando esa sensación de alteración ¿bien? luego es un salvavidas nos puede ayudar en esos momentos en los que nos vemos que estamos atacados a bajar ¿vale? otra cosa muy importante del anclaje el anclaje se dispara a través de un estímulo perceptivo y va asociado directamente a la emoción que está en la amígdala eso es la ruta corta ¿bien? luego un anclaje bien hecho no pasa por el neocórtex va directo a activar una emoción luego eso me sirve en los casos en los que hay una mayor carga emocional o incluso en los casos de estrés postraumático porque puedo activar emociones positivas aunque la persona se sienta mal porque no lo tiene que procesar racionalmente ¿bien? esto es lo que hacemos continuamente con los bebés a los bebés les hablamos pero en el fondo lo que digamos da igual lo importante es que le estamos haciendo sentir si le hacemos sentir placer empieza a tranquilizarse ¿vale? que es la clave lo que pasa que luego entramos en el maravilloso mundo del pensamiento nos absorbe y nos pensamos que es lo que genera todo y lo que dirige todo y resulta que no es cierto y que hemos perdido dos mil y pico años dándole vueltas a cómo funciona la mente racional bien ¿cómo hacemos un anclaje? pues lo único que tenemos que hacer es primero tenemos que seleccionar un recuerdo con la emoción que queramos anclar pero tiene que ser una emoción intensa ¿bien? puede ser una emoción de alegría de confianza de éxtasis puede ser un orgasmo lo que queramos una emoción ¿bien? incluso pueden ser emociones negativas eso nos ocurre continuamente durante el día sin quererlo pero también ocurre ¿bien? después lo que tendríamos que hacer es seleccionar el estímulo que queremos asociar ¿cuál es ese estímulo que me va a servir como disparador? quiero que sea un gesto quiero que sea una palabra quiero que sea una imagen un olor lo ideal es escoger algo que no necesite de elementos externos ¿bien? que siempre lo lleve encima entonces un gesto o una palabra es bastante bueno ¿bien? y luego es simplemente hacer un proceso en el que recordamos llevamos la atención al cuerpo para darnos cuenta de cómo es esa emoción en mi cuerpo y luego repetimos durante unos segundos el estímulo ¿bien? volvemos a recordar eso lo repetimos tres veces volvemos a recordar y cuando tenemos muy claro en nuestro cuerpo de nuevo esa sensación repetimos el estímulo y al final se acaba asociando el estímulo con la sensación del cuerpo si nos quedamos en la mente en la imagen del recuerdo lo que va a ocurrir es que el estímulo se asocia a la imagen y luego de la imagen baja a la emoción ¿bien? y ese paso intermedio si estamos muy alterados puede que no se dé y entonces nos funciona un poco mal ¿de acuerdo? bien pues vamos a hacer el experimento de hacer un anclaje pero lo vamos a hacer con algo diferente que es anclar el enamoramiento ¿bien? y vamos a anclar el enamoramiento con un boli si os estoy diciendo que cuando acabemos el ejercicio vais a mirar el boli y os vais a sentir enamorados del boli eso es imposible vamos a probarlo ¿bien? vamos allá a ver importante para que la respuesta sea clara primero he tenido que sentirme enamorado intensamente en algún momento si eso no ha ocurrido en mi vida no puede pasar ¿vale? eso es lo primero después tengo que elegir en el boli donde voy a mirar y siempre tengo que mirar al mismo punto ¿vale? si miro en diferentes puntos la asociación es más débil ¿bien? y lo último es que me tengo que dejar llevar por el guiado para evocar la emoción que sea intensa y entonces claramente lo voy a sentir después ¿de acuerdo? ¿vamos allá? ¿tenemos el boli? vale pues elegimos un punto del boli lo tenemos lo tenemos claro ¿no? cerramos los ojos y nos vamos a ir a ese momento de nuestra vida en el que sabíamos y sentíamos hasta el tuétano que estábamos enamorados que no podía haber más enamoramiento en nuestra vida era lo más intenso que habíamos tenido hasta entonces y si vais llevando la atención al cuerpo veréis que el cuerpo os muestra cómo es sentirse enamorado observad vuestro pecho vuestra cara el abdomen los genitales los brazos las piernas y veréis que ahí está toda la sensación esa intensa sensación de estar enamorado y ahora voy a abrir mis ojos y voy a mirar a mi boli fijamente a ese punto que he elegido mientras mantengo mi atención en el cuerpo en esa sensación de mi cuerpo vuelvo a cerrar los ojos y otra vez traigo el recuerdo pero me voy a meter en él voy a recordar los olores las voces voy a ver más claramente la luz el color toda se va a intensificar y mi cuerpo me lo va a mostrar con esas sensaciones todavía más claras todo lo que pasa en mi cuerpo es mucho más intenso y me está mostrando que estoy enamorado y vuelvo a abrir los ojos y miro a ese mismo punto en mi boli y una última vez cierro los ojos me imagino que viajo en el tiempo y que ahora mismo estoy sintiendo eso que puedo tocar a esa persona de la que estoy enamorado que puedo escuchar su voz que puedo sentir su aliento su piel y de nuevo llevo mi atención al cuerpo que me está mostrando que estoy enamorado hasta las trancas y una última vez vuelvo a mirar mi boli ese mismo punto y ahora pienso en mi número de teléfono al revés tengo que ser capaz de decir todos los números de mi teléfono pero empezando desde el último para hacer un buen encaje hay que hacer corta rollos si no se queda mal bien hacer la operación matemática esta del final precisamente para cortar el rollo es para que el anclaje se haga con la emoción intensa no cuando está bajando cuando desaparece vale entonces al hacer el cálculo matemático rompes y ya el cerebro deja asociada la emoción intensa con el estímulo bien vale pues entonces vamos a comprobar que ha pasado miramos al boli y fijaos que ocurre en vuestro cuerpo os sale la sonrisa madre mía os habéis enamorado del boli como os vais a declarar esto es un amor trágico no os va a corresponder o si bueno os lo lleváis para siempre ¿qué consecuencias trae esto? el haber hecho un ejercicio en el que a lo tonto en tres minutos me he enamorado de mi boli ¿qué significa el amor entonces? no el amor el enamoramiento pero no te has enamorado del boli o sea sigues enamorado de aquel momento que pasó hace 50 años lo que pasa es que esto es la no sé qué que te lleva al otro ¿no? claro y la persona que te lo desencadenó la primera vez ¿es el boli o es algo más? es algo más seguro la persona de la que nos enamoramos es el boli es la persona en la que se mezclan diferentes estímulos que activan en mí esa respuesta emocional normalmente esa persona tendrá gestos la voz la cara la manera de caminar de otras personas que conozco el enamoramiento el enamoramiento no es lo mismo que el amor ¿vale? y el enamoramiento en el fondo es un examen lo de las mariposas y tal es lo mismo que te pasa cuando tienes que hacer un examen y aprobar porque de hecho es lo que hace la pareja acepta un examen para que apruebes ¿bien? entonces fijaos que en nuestra vida hemos estado interpretando nuestras reacciones desde una explicación que no tenía en cuenta cómo funciona nuestro cuerpo realmente se había inventado el porqué de las cosas ¿bien? el enamoramiento en el fondo es eso es un examen es inseguridad y yo me enamoro de la persona que más inseguridad me provoca ¿y cuál es la que más inseguridad me provoca? aquella que se parece a los que cuando era pequeño me generaban inseguridad ¿sabes que somos barroquistas? sí lo somos bueno en el sentido de no hemos sido conscientes de cómo funcionamos fijaos que todo esto es a partir del 2000 se puede hacer esta explicación lógica a partir de lo que se ha descubierto ahora ¿bien? y entonces empezamos a ver que nuestro comportamiento básicamente son programas son asociaciones hechas durante toda mi vida y ya veremos que más atrás que me predisponen para determinadas reacciones ¿bien? y por eso la batalla que ha tenido la humanidad siempre con el rollo del destino y el libre albedrío porque estamos programados y entonces nuestro programa nos va a llevar a un destino y si ese destino no nos gusta queremos ser libres queremos romper ese destino ¿bien? bueno ahora vamos aprendiendo cómo nos liberamos del destino haciendo conscientes esos programas y soltándolos ¿bien? bueno pues si este ejercicio que hemos hecho con el enamoramiento lo hiciésemos con una emoción positiva ¿bien? lo podemos hacer exactamente igual tendríamos una herramienta que con un estímulo activa una emoción positiva en nuestro cuerpo ¿vale? quedaros con ello porque es importante creencias bloqueantes las creencias son programas del subconsciente que disparan sentimientos pensamientos y comportamientos ¿bien? y cuando nosotros expresamos una creencia esa creencia es una frase que está asociada a una emoción intensa y si además de una creencia ya no es una creencia es un valor para mí significa que la emoción es todavía más intensa ¿bien? esas creencias me pueden llegar a bloquear es lo que estábamos hablando antes del destino de ese patrón si a mí de pequeño me repitieron una y otra vez generándome emociones intensas que no valgo nada es una idea que está continuamente en mi mente pero no sólo la idea la sensación estresante de no valgo nada y encima como es estresante mi cerebro se bloquea con lo que no soy capaz de hacer nada y es cierta la frase ¿bien? luego nosotros humanos tenemos que tener muy en cuenta esto y tenemos que deshacernos de la carga emocional asociada de esas frases para permitirnos el cambio pero es que estas frases son bastante jorobadas porque estas frases también nos dicen qué es posible y qué es imposible las emociones están ahí para siempre tu carácter está ahí para siempre siempre vas a ser igual no puedes cambiar ¿os suena? bien pues si os lo habéis creído vuestra mente se va a intentar oponer a cualquier cambio y aquí estamos poniendo experimentos en los que se demuestra que el cambio es posible pero las creencias ganan porque tienen emoción más intensa ¿vale? un truco que podemos hacer es ya que sabemos cómo funcionan las creencias negativas que es una frase con una emoción potente podemos generar nuestras propias creencias positivas que es otra frase con una emoción potente si yo he hecho ese anclaje con esa emoción positiva intensa si digo una frase como valgo mucho y luego hago mi disparo mi emoción positiva estoy asociando esa frase con la emoción y poco a poco esa frase gana fuerza intensidad es importante para mi cerebro y cuando vengan los pensamientos negativos esa frase también se va a disparar porque es intensa y va como a hackear a los pensamientos negativos de repente aparece una sensación positiva en mitad de un bucle de estos de al al con la palabra un bucle negro de esos que nos metemos que no salimos nunca ¿vale? ¿qué pasa si de repente aparece una emoción positiva en mitad del bucle? pues que mi mente colapsa dice ¿qué pasa aquí? si lo siguiente que tiene que venir es algo negativo como que aparece algo positivo y ya me da una ventana para actuar ¿vale? luego ser capaz de anclar esas emociones positivas me va dando herramientas para transformarme ya explicaremos cómo hacer la programación de creencias en las clases prácticas y os voy a contar el último experimento que ya cierra todo ¿vale? también de 2015 en este caso ya no es optogenética son microesferas fluorescentes con las que se puede ver cómo se conectan o cómo se envían información unas zonas del cerebro a otras hacemos cosas alucinantes bien pues esta chica demuestra que las emociones se procesan en la amígdala y se distribuyen a otros centros ¿bien? el miedo se pasa de una parte de la amígdala a otra el placer se envía al núcleo accumbens que es el que luego se encarga de predecir cómo puedo obtener más placer y cuidado el placer y el miedo los dos también se envían al hipocampo ventral que procesa la ansiedad esto es un temazo ¿bien? porque a nosotros ¿cómo nos ayudan a avanzar? palo o zanahoria es decir miedo o placer vale miedo ya sabemos las consecuencias que tiene pero el placer no lo estábamos asociando a la ansiedad y el placer también se envía a la zona que procesa la ansiedad ¿qué pasa cuando a un niño le prometéis que dentro de una hora le vais a comprar algo? que se le dispara la ansiedad no puede parar y esa es la motivación y la ansiedad también es otra forma de estrés y también tiene unos efectos sobre los lóbulos frontales luego madre mía otra cosa que hacíamos al revés ¿qué más cosas nos dice Kai Tai? pues que las neuronas que se excitan por miedo o por placer en la amígdala son antagonistas ¿qué quiere decir eso? que si activo continuamente las neuronas opuestas apago las primeras es decir yo estoy sintiendo miedo y empiezo a activar continuamente el placer el miedo se empieza a debilitar hasta desaparecer y exactamente igual al revés esa es la parte que hemos vivido más fácilmente yo sentía placer por algo y de repente me empiezan a meter miedo 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 y al final ya ni placer ni nada menos mal que van los dos sentidos bien pues gracias a este descubrimiento ya podemos juntarlo todo porque disparando el placer bien anclando el placer yo ya tengo una herramienta consciente para apagar los miedos aunque sean muy intensos porque si creo ese enlace entre un gesto o una palabra y el placer en la amígdala no hay procesamiento intermedio se activa y si sigo repitiendo ese gesto el placer continúa activándose y debilito el miedo con lo que finalmente se apaga salgo del estado de trauma y ya puedo aplicar las técnicas de relajación normales bien pero hemos tenido que conocer todo esto de neurología para hacer el completo porque si no hay casos que no podemos tratar bien y también sabemos que todo ese proceso de relajación genera un cambio real en la amígdala bien en el 2014 hay una investigación que concluye que la meditación hace que disminuya la materia gris en la amígdala y la materia gris es la que está asociada al procesamiento de la información es decir la hace menos reactiva ha eliminado esos programas que la activaban continuamente es un cambio real y eso es lo que queremos que la amígdala no esté continuamente asustada bien bueno pues ya sabemos entonces que tenemos que fusionar cosas tenemos por un lado que utilizar nuestros recuerdos positivos anclarlos y tener esas emociones positivas que nos ayuden pero también necesitamos liberar todas las emociones asociadas a nuestras creencias asociadas a nuestros recuerdos para que los procesamientos del cerebro cambien para que no estemos en los mismos patrones de comportamiento una y otra vez ¿bien? resumiendo ¿cómo es una extinción emocional efectiva? pues lo primero tenemos que activar emociones si no la activas no la borras después tendríamos que focalizar la atención pero en los casos de trauma no es posible por lo tanto siempre debemos intentar respirar profundamente porque también la respiración activa el nervio vago y nuestro cuerpo entra en vagotonía es decir empieza a soltar tensión y eso lo conseguimos si hacemos una respiración abdominal que comentábamos el otro día la diferencia si haces abdominal movilizas más el diafragma y el diafragma activa el nervio vago ¿bien? luego es más efectiva hacerlo movilizando el abdomen si está en trauma la persona necesitamos que empiece a repetir una y otra vez su anclaje positivo ¿bien? esto no es nuevo en la India se llama mantra cuando repites una palabra que te hace sentir bien sutra o mudra cuando repites un gesto que te hace sentir bien ¿vale? lo que pasa que aquí en occidente hemos perdido un poco el norte no es repetir una palabra es conseguir que te haga sentir bien si la palabra no dice nada para ti eso no vale ¿bien? ¿entendemos? una vez elimino esa sobrecarga emocional que no me deja mantener mi atención ya puedo utilizar las técnicas normales atención respiración y vacío y vacío cualquier emoción que yo sienta ¿vale? por último me queda explorar todos los contextos posibles ¿bien? no es solo una emoción estoy alterado ahora mismo respiro se me pasa y ya está no eso tiene una programación y si no queremos volver a estar en ese estado debemos eliminar esa programación porque además esa programación trae pensamientos asociados y comportamientos asociados y está siempre haciendo lo mismo tratando a los demás igual y obteniendo de ellos las mismas respuestas ¿bien? así que ya podemos presentar esa desensibilización automática o sistemática 2.0 con todo el conocimiento neurológico que hemos adquirido en estos 20 años o 18 vale bueno entonces muy bien ya sabemos todo esto de las emociones cómo jugar con ellas cómo quitarlas activarlas tal vale pero a ver yo seré algo más que son las emociones ¿no? mi carácter tiene que ser algo intrínseco en mí algo que me defina algo fijo ¿no? porque si no ¿qué soy? experiencias asociadas a emoción exacto y si las puedes cambiar entonces ¿qué eres? pues si puedes cambiar esa asociación entre experiencia y emoción puedes diseñar tu vida futura no tengo más que decir ¿lo habéis escuchado? ¿lo habéis escuchado? ¿no? puedes diseñar tu vida futura puedes diseñar quién quieres ser cada día cada día porque si digo yo quiero ser astronauta y cuando lo consiga digo vaya pues ya me he aburrido ahora quiero otra cosa y cada día puedo elegir algo diferente solo tengo que ir eliminando barreras y tenemos así o sea que podemos ser un montón de cosas bien pues vamos a ahondar en esta idea y primero os doy un par de pistas este hombre es Joan Ferresi Prats y tiene un libro que se llama Las pantallas y el cerebro emocional que si os interesa el tema del cerebro y cómo funciona con las emociones es espectacular nos dice en el libro los seres humanos somos pues idénticos desde el punto de vista de que todos nos movemos por deseos y por miedos y esto es fundamental si somos idénticos podemos aplicar todos la misma receta todos no tengo por qué tener 50 sistemas somos idénticos a todos nos mueven las emociones si sabemos cómo cambiar las emociones por el conocimiento neurológico que las neuronas son iguales en todos bien todos podemos hacer lo mismo para modificar las cosas ¿cuál es la diferencia? lo que nos distingue es nuestra específica base de datos de preferencias y aversiones es decir nuestras vivencias yo siempre pongo el ejemplo cuando tú te compras un ordenador y luego se te estropea no le dices al técnico mira es que este ordenador es el mío y es el único a ver si no vas a saber repararlo el técnico te va a mirar y dice este ordenador es como los otros 50 millones que se han producido con el mismo programa y lo único que te has hecho es meter la manaza la experiencia negativa que se ha llevado el ordenador bien entendemos el símil somos todos iguales funcionamos de la misma manera lo que nos diferencia son nuestras vivencias pero nuestras vivencias están compuestas por lo que sucedió cómo me sentí qué pensamientos guardé bien y eso lo tenemos todos lo que sucedió lo que sentí los pensamientos es genérico que luego cada uno puede ser diferente vale pero se trabaja todo igual bien añade Joan Ferrés nuestros comportamientos nuestros comportamientos irracionales no son aleatorios son sistemáticos y esto es maravilloso porque significa que tienen un patrón que podemos identificar y podemos cambiar lo que es aleatorio no se puede modificar bien el que nos vendan que las cosas son aleatorias es para hacernos creer que no podemos hacer nada que nos tenemos que resignar porque claro cuando empezamos a darnos cuenta de ah es que todo tiene consecuencias pues claro todo tiene consecuencias mi forma de vida depende de cómo me han educado de cómo es mi sistema social y de hecho mis enfermedades van a depender de todo eso luego si el sistema social no favorece el bienestar de las personas lo que va a favorecer es que enfermen e incluso lleguen a morir pero claro si decimos que la enfermedad surge al azar no hay responsabilidad ninguna del que crea el entorno social ¿bien? perdono la pregunta si básicamente somos iguales en el modelo por esas dos cosas deseos y miedos vamos que son investigaciones y tal pero en la práctica de las personas son de guisas de las incluso y son totalmente diferentes se comportan totalmente diferentes tienen preferencias muy diferentes claro nos enamoran de la misma persona vamos saliendo del mismo grupo claro las mismas cosas sí y les han criado el mismo padre la misma madre la misma genética han vivido prácticamente lo mismo sin embargo son diferentes en la manera de actuar en la manera de elegir una persona o otra correcto sí sí son diferentes sí claro correcto el primer día explicábamos por qué nosotros estamos creyendo que la vida es lineal es decir si dos cosas están un poco juntitas deberían tener las mismas reacciones siempre y deberían llegar al mismo sitio y más o menos los gemelos suelen estar juntos pero no es real la vida es caótica y una pequeña vivencia que uno tenga y el otro no puede cambiar radicalmente la configuración neuronal y entonces mi estructura neuronal empieza a diferenciarse tremendamente de la del otro los gemelos son un buen ejemplo porque ocurre todo eso y también ocurre que gemelos separados al nacer de repente se hace un estudio y encuentran que hay dos gemelos a los que les encanta estornudar en ascensores abarrotados y no se han visto en la vida entonces tenemos que tener en cuenta esas dos fuentes de información hay una fuente de información que viene de genes correcto pero a partir de que se fecunda el óvulo y se separa y se generan dos óvulos o sea dos embriones diferentes cada uno tiene sus vivencias no es lo mismo estar encima o estar debajo cuando estás gestando no es lo mismo nacer el primero que el segundo no es lo mismo tener más peso que no y todo eso afecta como tenemos nuestra visión lineal de la vida creemos que no pero es que la vida no es lineal la vida es caótica hay momentos de tu vida que te marcan para siempre si fuese lineal no debería ser así te deberían afectar más o menos igual todas las cosas esa es la clave el darnos cuenta de eso pero no importa que sea así porque cuando vuelves a lo básico todos somos iguales nuestro cerebro funciona exactamente igual nuestro cuerpo funciona exactamente igual solo tenemos que aprender a desprogramar ¿vale? bien que he dejado a medias la frase nuestra estructura cerebral lleva a cometer siempre un mismo tipo de error ¿cómo se generan esas estructuras cerebrales? bueno pues hay estudios que por ejemplo se hacen sobre ratones recién nacidos ¿bien? a ver hay muchos estudios que se hacen sobre animales porque si los hiciesen sobre humanos éticamente no serían muy aceptables como por ejemplo separar a las crías durante un tiempo cada día recién nacidas ¿bien? aunque bueno en nuestra sociedad se podrían encontrar casos y podrías hacer estadísticas ¿vale? pero bueno ya sabemos que lo que vale son los experimentos controlados en laboratorio bueno pues este está controlado en laboratorio se publica en el 2009 se separan a las crías recién nacidas de ratones tres horas al día durante los primeros diez días ¿qué encuentran? que cuando los ratones son adultos se muestran menos capacitados para enfrentarse a situaciones de estrés ¿y por qué? porque y además tienen memoria más pobre porque se ha producido un cambio epigenético permanente y se sobreproduce una hormona cuando químicamente se bloquea esa hormona el comportamiento es como el de las ratas que no han sido separadas de sus madres bien luego una vivencia marca un efecto que llega a ser genético con producción real de químicos que si bloqueas el químico eliminas el efecto ¿bien? vale ¿cuál es el problema de nuestra sociedad? que como hemos crecido en los últimos ciento y pico años creyendo que todo es química después de este experimento ¿cuál es la conclusión? pues ya está sacamos químicos que bloqueen a los neuro a las hormonas estas y ya está ya lo tenemos resuelto el tema de la ansiedad bueno si la química no tuviese efectos secundarios todavía colaba pero cuando tienes un compuesto que en cada tipo celular de tu cuerpo va a ejercer un efecto diferente vas a tener tantos efectos secundarios como tipos celulares y lo mismo la lías más ¿no habría alguna manera de revertir este trauma? de manera natural bien esta es Nadine Harris y tiene una charla en TED la podéis buscar en YouTube sobre los efectos de las experiencias infantiles adversas bien es decir os recuerdo que hace unos años como 50 se pensaba que si el pensamiento es el que genera la emoción los bebés no tienen pensamiento luego no tienen emociones luego no pueden sufrir no les pasa nada en la vida podemos hacer con ello lo que nos dé la gana bien estudio es un estudio que se realiza en Estados Unidos con seguimiento durante 30 años creo que era ¿vale? bueno pues resulta que las experiencias infantiles adversas son las responsables de 7 de 10 de 7 de cada 10 causas principales de muerte en Estados Unidos luego las experiencias infantiles marcan tu salud y tu vida ¿por qué? porque afectan a el desarrollo del cerebro afectan al desarrollo del núcleo accumbens que es el encargado de procesar el placer y buscar el placer lo mismo hay una sobreactivación del núcleo accumbens y te vuelves adicto a todo aquello que te provoca placer o más bien adicto a todo aquello que apaga tu sufrimiento inhibe la corteza prefrontal que es la de la función ejecutiva y la que tú necesitas para tener una vida saludable también tienen cambios significativos en la amígdala es decir se vuelve más reactiva y te conviertes en una persona muy emocional y eso sabemos las consecuencias que tiene también afecta el sistema inmunológico generando enfermedades autoinmunes o teniendo muchas más infecciones también afecta el sistema endocrino el sistema endocrino es el que regula por ejemplo el crecimiento el que regula el peso que tienes porque la obesidad no es al azar también tiene sus causas fisiológicas y esas causas fisiológicas pueden estar ocasionadas por traumas fijaos si salimos del trauma de repente adelgazamos otra motivación e incluso se modifica la forma de leer y de replicarse del ADN o sea que esas tontas que le hacían a los niños como separarlos de sus madres al nacer y meterlos en cunas que no tenían ningún efecto son efectos que se guardan incluso en el ADN y pasan a generaciones posteriores la conclusión de todo esto es que una persona que haya sufrido tres o más situaciones adversas en la infancia que pueden ser abusos violaciones separaciones de los padres que es muy traumático para los niños encarcelamiento de los padres pobreza todo ese tipo de cosas tienden a vivir 20 años menos esto debería hacer reflexionar un poquito a las personas que dicen que es que no se pueden pagar tantas pensiones hay gente que no cobra la pensión porque se va a morir antes porque tiene todas estas experiencias pero si va a cotizar para que cobren otros los que no las tienen e incluso toda esta programación puede ser heredada esos cambios en el ADN se pasan a los hijos el ADN es el libro donde el cuerpo guarda la información más importante aquí tenemos de nuevo otra concepción totalmente absurda de la biología que es que el ADN muta al azar y volvemos con el azar y la mano de Dios desde mitad del siglo XX hay investigaciones pero numerosísimas que demuestran que son las células las que controlan su ADN y las que lo modifican para adaptarse al medio ambiente y para transmitir la información a las nuevas generaciones bien pero claro si reconocemos eso entonces tenemos unos pocos problemas porque si nuestra sociedad se basa en esa idea no la nuestra católica pero sobre todo la protestante se basa en la idea de que yo he sido elegido por Dios el azar y los genes es como ser elegido por Dios también y encima como no lo puedes modificar pues entonces les encaja maravillosamente con esa idea de predestinación lo que demuestra la biología es que no los seres vivos son los que se crean a ellos mismos los que generan su evolución sus cambios bien y ahora que nosotros tenemos consciencia podemos lograr ese proceso incluso más rápido y ese es nuestro próximo reto desarrollar nuestras propias capacidades gracias a ser conscientes y empezar a modificar nuestra propia biología ejemplo ¿cuántos años puedo realmente llegar a vivir? no hay nada en mis genes y nada en mi biología que diga que me tengo que morir con una fecha normalmente la gente se muere de traumas sufrimiento o aburrimiento es decir no quieren vivir más y no querer vivir más es una emoción y me la puedo quitar porque además les está sacando de un ambiente y que está lleno de anclajes emocionales positivos su casa y todos los recuerdos de su casa les está haciendo sentirse medianamente bien cuando les extraes de esos estímulos y no los tienen día a día lo único que les queda son los pensamientos negativos hasta que llega un momento en el que el cerebro dice ¿y para qué más? desconexión bueno pues este es un estudio del 2013 que dice que las experiencias de uno de los padres incluso antes de la concepción influyen notablemente tanto la estructura y función del sistema nervioso de las generaciones posteriores os explico un poco de qué va el experimento cogen ratones macho y les condicionan a huir del olor de la flor de cerezo cogen ratones macho para que no se pueda decir que la información emocional llega a través de la gestación de la hembra ratones machos se les condiciona a tener miedo de ese olor pues hijos y nietos de esos ratones muestran también aversión a ese olor ellos en el artículo son súper precavidos porque a ti no te publican un artículo diciendo que los ratones han modificado sus genes y se los han pasado a la siguiente generación porque el darwinismo es lo que manda el darwinismo no es la evolución hay muchas teorías de la evolución el darwinismo es una teoría que se basa en el dios azar y en el espíritu santo selección natural que son dos cosas que no sabemos que son porque nadie ha explicado el mecanismo que tienen ¿vale? hay muchas otras teorías de la evolución como que los propios seres vivos son capaces de evolucionar este experimento lo demostraría pero fijaos incluso la comunidad científica se lo piensa mucho antes de ir en contra del dogma porque en ciencia hay dogma ¿bien? pero es que esto incluso hasta Descartes tiene un escrito diciendo que el hijo que nace de una mujer que ha olido rosas le gustarán le gustarán las rosas se sabe que hay esos enlaces en la Biblia incluso las uvas verdes que comen los padres harán rechinar los dientes a los hijos son observaciones que también valen luego hay que explicarlas pero te están dando la idea de que la información importante que vivimos y es información emocional ¿bien? hay que pasarla a nuestros hijos para que estén mejor adaptados ¿vale? luego los problemas que tenemos van a estar formados por un montón de patas emocionales que están ancladas en diferentes vivencias pero esas vivencias pueden ser de mi vida es decir de pequeño a grande pero también las puedo traer heredadas si algún antepasado mío ha tenido vivencias emocionales traumáticas yo puedo expresar determinados comportamientos que se corresponden con esa vivencia ¿bien? luego aquí tenemos otra motivación si yo quiero que las generaciones posteriores a mí vengan con menos traumas yo tendré que arreglar los míos porque por lo menos los míos que no se los pase y la buena noticia es si yo arreglo los míos los de los siguientes también se arreglan aunque ya hayan salido aunque ya hayan salido los cambios emocionales se contagian ¿tenías una pregunta por ahí? ¿ya? vale bien pues entonces vale pues entonces ya sabemos cuando nace un bebé no nace limpio sino que se trae un montón de cosas incluidas todas las vivencias de su madre en la gestación ¿vale? esto formaría el carácter del bebé y eso luego se exportaría a las relaciones ¿cómo funciona la parte emocional en las relaciones? bueno si hacemos un análisis así de estos un poco ortodoxo lo que nos dicen es que los conflictos en las relaciones aparecen cuando no se obtiene o sentimos no obtener el beneficio buscado porque todos tenemos claro que nos relacionamos con los demás egoístamente buscando un beneficio ¿eso lo tenemos claro? ¿o alguno piensa que se relaciona altruistamente? eso es malo el decirte a un amigo y decir que me va a servir en algo y me encanta como amigo y al final somos súper amigos y ya me se me va la idea de siempre estar pero voy a ir a recibir eso es biología si no fuese así no te relacionas si no es así no te relacionas y veremos un caso con ratas después vale yo pongo animales para que veamos que los animales tienen los mismos comportamientos básicos que nosotros y vamos a ver un comportamiento solidario en las ratas solidaridad ese valor humano todo esto de las relaciones que dejan de ser relaciones satisfactorias cuando una de las dos personas o las dos no tienen un beneficio a través de las relaciones con los hijos es diferente porque como sabemos algunas cosas que esto que tú has contradicido las creencias los decretos que te impiden o te bloquean claro que tú tengas la misma razón que con una persona como no se suele decir que no tiene la fuerza de sangre es que el beneficio puede ser simplemente sentirte menos mal ya está es decir si logro que mi hijo deje de gritar no es que me sienta bien pero me voy a sentir menos mal vale pues ya he obtenido un beneficio a como he estado antes vale pero es que hay muchas relaciones que van así no es una relación en la que vayas a sacar algo positivo puede ser una relación en la que vayas simplemente a controlar un miedo y ya está ese es tu beneficio vale me estoy metiendo en el jardín lo sé pero como siempre llevo botas de agua pues no me importa a ver el amor es el estado base de todo ser humano que es el mismo que la paz es el amor incondicional en el que estás bien con cualquier persona ya no importa que haya vínculo de sangre estás bien con todos vale y lamento que tal romanticismo pero el amor maternal si lo analizamos tiene un componente muy fuerte de miedo muy fuerte solo tenemos que pensar voy a pensar en que le pasa algo malo a mi hijo ¿qué me pasa a mí? el dolor sería terrible bien vale que no se dé ese dolor es un beneficio tremendo bien luego hay muchos muchos comportamientos que asociamos a cuidar que no es altruista no es por el bien del otro porque yo si no me siento mal y no estoy juzgando que eso sea malo es que está construida así la biología y gracias a eso colaboramos con los demás porque si estuviésemos nosotros bien con nosotros mismos y para siempre no interactuamos con nadie eso es el autismo el autista no percibe esos estímulos externos no le hacen reaccionar emocionalmente luego lo que él tiene dentro es lo que le vale ¿bien? entonces recuerdo no estamos juzgando los comportamientos simplemente estamos haciéndonos conscientes de cómo funciona para luego decidir libremente es decir vale yo sé que en este tipo de relación mis emociones principales son el miedo y la dependencia pues mira me las voy a quitar en este tipo de relación ¿cuáles son mis emociones principales? el placer y la alegría bueno pues vamos a dejarlas ¿bien? cada uno que decida pero que sea consciente de qué hay detrás porque muchas veces estamos idealizando cosas ¿bien? ahora con todo el movimiento feminista se está cuestionando todo el tema del amor romántico ¿bien? y se tenía idealizado que era lo perfecto bueno pues podemos seguir también el amor de madre el amor de padre ese tipo de cosas también se pueden analizar y lo mismo hasta se mejora ¿bien? porque hay determinados tipos de amor que si me provocan a mí o si ese amor se mueve desde mi inseguridad desde mi miedo a sufrir porque al otro le pase algo la manera más fácil de que al otro le pase algo es que no haga nada y cuando un niño no hace nada no crece ¿bien? dime respecto a eso cuántas veces en el parque he visto yo no te subas no te columpies no hagas esto entonces el niño no pierde completamente su libertad y las madres creemos que lo hacemos por su bien y que no obtenemos ningún beneficio el beneficio es que no se caiga pero realmente estamos perjudicando bien la cuestión es acordaros si nosotros tenemos esos patrones es porque a nosotros nos han educado así no es que seamos seres retorcidos que buscamos hacerlo de esa manera conscientemente ¿bien? luego ya hemos echado la culpa una generación para atrás pero los otros pueden decir lo mismo que a mí me educaron así también ¿vale? entonces si vamos echando la culpa para atrás llegamos a los dinosaurios o algún bicho por ahí que sea el que empezó todo el asunto así que no es cuestión de buscar culpas no es cuestión de juzgar sino es cuestión de entender para cambiar ¿vale? muy bien pues entonces ¿cuáles son las causas que nos han contado de los problemas de relación? lo primero que interpretemos que no hacen lo que queremos para obtener un beneficio y eso es un problema personal esa interpretación ¿vale? pero dentro de esa interpretación tenemos yo sé lo que quiero y cómo lo quiero porque si no sé lo que quiero o si lo sé pero no sé cómo lo quiero ¿cómo lo voy a pedir? voy a conseguir cosas que no quiero voy a estar persiguiendo cosas que al final no me generan eso que yo deseaba y si quiero que la otra persona lo haga pues si no le defino bien las cosas malamente lo segundo es ¿cómo comunico? vale lo tengo claro aquí pero se lo tengo a comunicar al otro y la comunicación es muy tramposa porque la comunicación se basa en la compresión de la información gracias a que tenemos un contexto común yo puedo eliminar información porque supongo que tú vas a entender lo que yo te digo por el contexto común que hemos vivido pero claro si cada uno tenemos vivencias diferentes ¿cómo nos entendemos? pues esta es una de las demostraciones que los milagros existen o la comunicación más allá de la palabra porque si se analiza la palabra falta información sí o sí y este es un problemón dentro de la familia que es con los que más compartes información pues mira te vas a liar con otro de otra familia vale a ver los contextos de cada uno y si además es de otro país alucina y lo último es vale sé lo que quiero como lo quiero lo sé comunicar pues falta que el otro quiera porque si no no pues ¿qué hacemos? ¿tener fe? en las relaciones porque vamos tenemos todas las oportunidades para cagarla en esa última cosa que has dicho de la comunicación ¿cuántas veces hemos oído decir a tu mujer por ejemplo a tu amigo tal es que me lo has dicho de una forma claro 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 es que la manera de comunicar el tono de voz influye mucho lo vamos a ver bien una pista para mejorar en nuestras relaciones es para entender lo que pasa dentro de nuestra mente hemos de mirar qué ocurre fuera y para entender qué está pasando fuera tengo que mirar dentro de mí cómo me siento mis deseos fundamentalmente están basados en carencias deseo aquello que no tengo y esas carencias son emocionales principalmente y por educación nos han hecho creer que mis carencias emocionales se solucionan con objetos físicos externos bien esto neurológicamente como el objeto no sea un anclaje alguna emoción que te haga sentir mejor no va a funcionar para resolver el problema de las relaciones esta pregunta es básica ¿por qué quiero lo que quiero? ¿y por qué lo quiero como lo quiero? ¿por qué quiero a mi pareja y por qué quiero a mi pareja de una determinada manera? o que se comporte conmigo de una manera determinada si respondo a esas preguntas emocionalmente es decir quiero a mi pareja para sentirme y no sentirme empiezo a encontrar la verdad de qué hay detrás cuál es el beneficio real que busco en la relación pero si estamos hablando de emociones el que puede solucionar el problema soy yo porque son mías y yo puedo cambiarlas ¿vale? bien sí eso es justo y eso es algo neurológico incrustado bien en las neuronas de nuestro cerebro y yo creo que en los cerebros de todos los mamíferos en nuestro cerebro y en los primates que es en los que está demostrado hay unas neuronas que están dispersas por el cerebro que se llaman neuronas espejo y que se activan cuando ven realizar una actividad a otro estas neuronas se vinculan por un lado el aprendizaje porque si yo veo al otro hacer una actividad y hay unas neuronas dentro de mí que se están activando bien los estudios posteriores han demostrado que esas neuronas están conectadas al sistema motor y por lo tanto están haciendo que aprenda los movimientos que veo fuera también está asociado a la empatía porque las emociones se reflejan en el cuerpo y si yo estoy identificando las tensiones que hay en el cuerpo también estoy sintiendo en mí las tensiones que veo en el otro si hay fallos tiene que ver con el autismo y la psicopatía aunque la psicopatía esos fallos son por otras causas ¿vale? os voy a poner un ejemplo de aprendizaje por neuronas espejo fijaos bien en esta chica ¿sabes? 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 bueno eso es un aprendizaje pero un aprendizaje de varias cosas por un lado está el aprendizaje motor y por otro lado está el aprendizaje empático de que está sintiendo el otro ¿bien? fijaos en las caras al principio estaba la que estaba metida en el baile y la hermana que la miraba para quitarle toda la alegría porque de hecho ha habido un momento casi que ha dudado que ha dicho yo no sé si ir bailando ¿o qué? y es interesante porque las emociones se contagian en los dos sentidos ¿bien? la observación que hace la hermana que no se mueve fijaos que es una observación de escáner de estoy recopilando toda la información de lo que estás haciendo pero claro debe ser algo novedoso para mí porque mi cerebro no sabe qué hace con esto entonces lo mira una vez y vuelve a mirar y dice esto no me encaja vuelve a mirar hasta que llega un momento en el que ya su cuerpo ha prendido y ya empieza a moverse como el cuerpo del otro por lo menos el ritmo ¿bien? incluso la voz ¿vale? pero sí que ha habido un contagio emocional también la primera que estaba súper alegre ha habido un momento que ya el collar casi que se le caía y la otra ha ido enganchando ¿vale? luego esto es fundamental en la comunicación esa transmisión de uno a otro de lo que sientes en ese contagio ¿vale? ¿hasta dónde llega ese contagio? hay estudios que nos dicen que en la comunicación es redundante en varios de nuestros sistemas conscientes e inconscientes esta persona en la Universidad de California logró cuantizar la importancia de la información que transmitimos y lo que encontró es que el 55% de la comunicación es el lenguaje del cuerpo 55% el 38% es el tono de voz y el 7% el significado de las palabras por eso somos capaces de comunicarnos con el bebé no porque le repitamos las palabras lentamente eso le sirve al bebé para ir aprendiendo los fonemas no le estamos transmitiendo a través de nuestro cuerpo nuestra emocionalidad en el tono de voz la información y le llega porque no creeremos que cuando le hablamos a nuestro perro nuestro perro está entendiendo nuestro idioma pero no se entiende veamos el caso lo que nos vemos ¡Suscríbete al canal! Este es un perro rescatado de peleas. Y si os fijáis en el rabo, cuando lo mueva, es que está empezando a confiar, está empezando a cambiar. Y fijaros muy bien también en sus ojos. Eso es soltar tensión. ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, Baby? ¿Qué es la frontera? ¡Gracias! ¡Te puedes ver! ¡Gracias! Bueno, habéis visto que aquí hay una comunicación con palabras, pero ¿sirven para algo esas palabras? ¿No? Bien, y fijaros que la respuesta del perro es muy, muy parecida, por no decir idéntica, a la que tendrías tú cuando alguien te intenta tranquilizar después de que te hayan maltratado o te hayan engañado. Te hablan con buenas maneras, un buen tono, te están transmitiendo esa información, y claro, tu cuerpo se pone contento. Pero luego llegan los recuerdos y dicen que te van a maltratar. Entonces el perro aparta la mirada. No quiere mirar porque si sigue mirando, su cuerpo va a reaccionar y va a sentirse bien. ¿Vale? Luego tranquilizar a otro es mucho más cuestión de qué estoy proyectando que no qué estoy diciendo. De hecho, fijaros la tranquilidad que tiene que tener esta mujer para meterle la mano en el hocico a un perro que han rescatado de peleas. Otro ejemplo serían los bebés recién nacidos, que las mamás están nerviosas, no son capaces de calmarlos, llega la matrona, los engancha casi de cualquier manera, y el bebé se queda tranquilo y se calma. ¿Por qué? Porque la matrona tiene total confianza en que cómo lo coge es como lo tiene que coger, que no va a pasar absolutamente nada, le transmite toda esa tranquilidad, y el bebé dice, por fin, ya puedo descansar. Porque si lo que le estás transmitiendo es el miedo a que se caiga, a que le pase algo, el bebé está sintiendo tensión, tensión, pues intenta soltar su tensión a través del llanto. Y ese llanto realimenta a la persona que está afuera y sabe que no lo está haciendo bien y se pone más nervioso. Y más nerviosos, más lloros, más lloros, más nerviosos. ¿Dónde acabamos? Bien, las relaciones van a hacernos ese espejo. Es decir, nosotros estamos proyectando esa sensación interna, lo que estamos sintiendo, y el otro lo percibe, y nos lo va a devolver. ¿Bien? Porque esas neuronas espejo, al percibirlo, aunque no quieras, el cuerpo del otro va a cambiar. Y eso es el espejo que yo estoy viendo de mí, de cómo estoy yo. ¿Vale? Lo que no me gusta de los demás, no me gusta en mí. Normalmente, cuando vemos algo que no nos gusta, nuestra mente ya está haciendo una proyección y está diciendo, si yo estuviese haciendo eso, ¿qué me hubiese pasado con cinco años? No es que lo haya hecho, es, si estuviese haciéndolo, ¿qué me hubiese pasado? Ella se lo ha hecho... Vamos. Nuestro cerebro siempre está haciendo esa función de proyección en los demás, y está despertando sus vivencias. Luego, el problema, en el fondo, no es el otro. Es qué he vivido yo, y qué me recuerda esta persona. Cuando llegamos a una persona y decimos, no me cae bien, sí me cae bien, en el fondo, lo que está haciendo es activar recuerdos. ¿Habrá recuerdos emocionales positivos? Esta persona me gusta. ¿Que me trae recuerdos emocionales negativos? Tiene algo que no sé. ¿Bien? Que es la sensación, nada más. Esa proyección va a disparar a un estado emocional, y ese estado emocional nos va a hacer repetir los mismos patrones que hemos aprendido. Y estamos una y otra vez haciendo lo mismo. Esa frase de, nunca haré lo que hacía mi padre, nunca haré lo que hacía mi madre, ¡pum! Ahí estoy. ¿Por qué? Porque lo has aprendido. Y en situaciones de estrés, allí vas. El automatismo. En el caso de los maltratadores, ¿qué te parece inconcebible? ¿Que el quien ha sufrido malos trazos lo vuelva a hacer? Claro. Porque ahí interviene un tema educativo muy importante. ¿Cómo aprendes a reprimir tu emoción? ¿Bien? Para no sentir emoción, normalmente lo que generamos es tensión física. Esa emoción se puede liberar de muchas maneras. La agresividad, o sea, la actividad física, es una manera de soltar tensión. Si no sueltas la tensión, llega la parálisis. Porque el cuerpo se endurece tanto que ya no hay movimiento. ¿Bien? El músculo se queda totalmente bloqueado. Entonces, dependiendo de cómo hayas aprendido cómo gestionar esa emoción, en situaciones de estrés máximo, vas a ir a ese patrón. Porque ahí no hay razón. Estás en la ruta corta, tu automatismo se dispara, y hasta que no bajes tu estado emocional, no vuelves a recuperar el control. Entonces, en esos casos, o haces una labor preventiva desactivando todas esas reacciones, o en el momento no vas a poder controlarte. La reacción es tan intensa que te va a meter en automatismo y no puedes hacer nada. Pero por el otro lado también. El otro lado también ha aprendido cuál es su manera de gestionar la emoción. Porque si no, está claro, ninguno nos explicamos cómo puede llegar una persona a pegarle a su pareja, y tampoco nos explicamos cómo una persona puede aguantar quedarse con la pareja que le pega. ¿Bien? Esos son patrones que se disparan, muy emocionales, que te bloquean, no te dejan noción de ver. Entonces, ahí el trabajo es con los dos. Porque si no, los patrones te van a llevar a lo mismo. Sobre todo lo fundamental es la víctima. Porque es, vale, si te quito este agresor, ¿cuál es tu patrón? Ah, y buscarme otro. Claro, porque es su patrón. Es su patrón de conducta. Claro, y es inconsciente. Habrá casos en que sea irme al opuesto. Pues ya, nunca más. Entonces, no tengo parejas, o incluso pueden darse casos en que me busco parejas del otro sexo. Porque así, supongo que ya no me pegan. Sí, sí. Luego vamos a ver el tema de sexualidad. Y la sexualidad es algo muy curioso, porque también es muy cultural. ¿Sí? A ver, la respuesta es compleja y es otro jardín. Porque nuestra sociedad busca culpables. Porque supone que el culpable es el otro de mi problema. Y entonces si elimino al otro, mi problema acaba. En el fondo estamos buscando un ojo por ojo emocional. Yo quiero que el otro sufra tanto como yo. ¿Vale? Ese es el concepto de justicia. Que en el fondo decimos, no, no, no. Meter a una persona en la cárcel y quitar la libertad. Hay culturas en que eso es mucho peor que matarte. Si te matan se acaba el problema. Pero vivir toda una vida esclavo. Eso es una tortura. ¿Bien? Entonces, desde nuestra sociedad se hace el juicio. Y hay que buscar un culpable. ¿Bien? Y el problema en las relaciones humanas es que no hay culpable. Es que las dos partes están poniendo subconscientemente todos los elementos para que suceda algo. ¿Bien? Por ejemplo. ¿Quiere decir que el maltrato es tan culpable la mujer que suele ser la víctima que el hombre es el maltrato? A ver, culpabilidad y responsabilidad implican capacidad de decisión voluntaria. ¿Bien? Y cuando se dan patrones de conducta no hay capacidad de decisión voluntaria. ¿Bien? Luego no aplica. Ni culpabilidad ni responsabilidad. En lógica, si tú aceptas eso, el sistema penal queda anulado. Porque, claro, todos hacemos cosas malas cuando estamos en nuestros patrones. Luego no somos libres. No hemos tomado la decisión voluntariamente. Luego no me puedes aplicar ninguna pena. Y esto es demasiado radical. ¿No? Como van a aceptarlo todos. El tema es, por ejemplo. Una de las maneras que tienen los hombres de lidiar con la emoción es irse. ¿Bien? Pero educativamente las mujeres lo que quieren es hablar y resolver hablando. ¿Bien? Si tú llevas a un hombre al límite y no le permites irse, ya no va... Le vas a llevar al siguiente nivel emocional que no va a saber gestionar. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Vale? Es como un perro. O como un animal. Si tú le acorralas y le llevas al nivel emocional máximo, ¿qué es lo que te va a pasar? ¿Qué te ataca? ¿Bien? Al contrario pasa igual. Y al contrario igual. Exactamente igual. Se supone que un hombre no es un perro, ¿no? No, no, no. Precisamente eso es lo que estamos hablando. Claro. Yo quería decir que también, bueno, tengo que pensar mucho sobre lo que está en el mundo. Pero el caso es que unos dan y otros reciben. Claro. Sí, sí. Y ya hay discrepos. A ver, si yo no... De nuevo repito. Yo no estoy... Yo no estoy... Todos hicimos patrones, bueno. A ver, yo no estoy buscando... Unos dan y otras reciben. Incluso las matas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay muchas mujeres, aquí hay que reconocerlo, que hacen maltrato emocional a sus madres. Bien, pero las mujeres son ellas. Lo que pasa es que como nosotros somos bestias... Perdón. No nos metamos en el mundo. A ver, esto... Cuidado. Esto es un tema complicado. A ver, es un tema muy complicado porque en cuestión de... Si lo relacionamos con la muerte, que lo podemos relacionar... En el número de suicidios... Hay muchos más suicidios de hombres que de mujeres. Y los suicidios se llegan cuando no hay opción de salida en la vida. Cuando para salir de mi sufrimiento lo único que me queda es apagar mi vida. Bien, y eso también es una violencia. Ejercida sobre la persona que llega al punto de suicidio. Que también hay que reconocer. Entonces, no estamos buscando culpables porque, como he dicho antes, no puede haber culpables cuando te mueves por un patrón. Pero lo que estamos buscando es entender para poder resolver. Bien. A ver, yo en este caso he dado una pista. Somos animales. Y tenemos esa parte racional cuando estamos tranquilos. Y ya me dirás, a lo largo del día, cuántos momentos hay de esos. Lo fundamental es que funcionamos por patrones. Estamos activos continuamente con un patrón. Bien. No tomamos decisiones libremente. Siempre hacemos lo mismo. Cuando nos llevan al límite, encima, ya ahí sí que no tienes capacidad racional ninguna. Porque tú, incluso, puedes estar apuntado a una asociación antiviolencia. Y cuando llegas al límite, cometes una situación de violencia. Entonces, la diferencia entre el hombre y la mujer sería que el hombre es más privacional. No. Porque llega más a ese límite que la mujer. Porque el hombre... Llega más a los patrones de violencia. Llega a asesinar a los hijos propios. ¿Para hacer daño? Sí. Para lo que tú has dicho, la venganza emocional o el ojo por ojo emocional. Sí, a ver. En estos temas... Eso, por mucho que quieras, hacer una terapia con esa persona, entre comillas, para que resuelva ese trauma. Yo creo que eso es un caso perdido. Porque una persona que llega a hacer eso de asesinar a sus propios hijos para hacer daño al otro... Bien, según mi criterio, según mi criterio absolutamente racional, si es un caso perdido, lo humanitario es matarlo. Bien. Salvo que quieras torturarlo durante toda su vida. Para equilibrar. Porque la justicia les vuelven a... Hay poco tiempo. Bien, pues entonces... Y luego vuelven a reincidir con otra justicia para... Pues entonces es pedir... Que sí, sí. Una mujer que se rige por esos patrones, por desgracia para ella, y vuelve a caer otra vez en redes... Claro. De otro... Claro, pues no hay ningún problema, ponemos pena de muerte. Ya está. Es hablarlo con la naturalidad. Es decir, en España, las penas se supone que están orientadas a la reinserción. Porque se piensa en que el hombre puede cambiar y se busca su bien. Podemos cambiar la constitución. Directamente, si suponemos que la gente no se puede cambiar, entonces, pues nada, la primera vez que cometas un acto... Eso significa que tú eres así y, por lo tanto, lo suyo es la pena de muerte. Ese es el criterio de las sociedades que, por ejemplo, tienen esa idea de predestinación. Las sociedades protestantes. Claro, no tienen tanto problema con la muerte. Porque en el fondo, tú no has sido elegido por Dios, eres un pecador, pues has matado a alguien, pues está claro. Pues te quitamos de en medio. Se iba a salir al infierno. De todas maneras. Bien. Estos temas yo sé que son súper emocionales. Bien. Y entonces cada uno intenta dar una solución para evitar su propio sufrimiento. Se está proyectando en el problema. Bien. Y los medios de comunicación nos realimentan eso, nos dan la carnacilla. Pero no nos dan los datos. No nos dan todos los datos reales que se están produciendo. Bien. Porque entonces aparece otro problema, que es el problema social. ¿Cómo se educa? Bien. Porque todas las personas han sido niños. Todas las personas han sido niños. O sea, cuando el niño tiene esas vivencias adversas, es cuando se convierte en un adulto complicado. Perdón. Porque acá, todas las personas que han estado hablando, están hablando de seres humanos como si no estuvieran insertos en un medio social. Que como si no estuvieran insertos en una clase social o en un sistema de valores, como es actualmente el sistema capitalista, que genera que, por ejemplo, una mujer, aunque sea maltratada, una mujer de clase baja, no pueda separarse porque no tenga medios para irse. O que una persona que detenga poder económicos, que detenga poder social, forma a sus hijos en esa base de poder, sobre todo si son masculinos. Entonces, yo creo que no se puede entender esto si uno no entiende el medio social, si uno no entiende la formación de poder que se da a partir de las religiones, a partir de los tratos sociales. Vale. Pues todo eso se puede simplificar a lo que estamos explicando. Es decir, una sociedad es el reflejo a gran escala de mi interior emocional. De lo que me gusta y de lo que no me gusta, porque yo he sido educado con todo eso. Habrá cosas que yo quiera tapar mil veces y yo no soy así. Pero eso está en mí. Toda esa información está en mí. Y si me llevan a un estado emocional concreto, con unos estímulos concretos, se puede disparar ese patrón. Y luego me entrará la culpabilidad, porque yo creía que me podía controlar. Si no somos conscientes de qué llevamos dentro, si no sabemos cómo cambiar, nos puede pillar por sorpresa en cualquier momento. En cualquier momento. Una pregunta. Ese patrón de violencia, que observamos la diferencia entre unos niños y unas niñas. Las niñas nunca juegan y llegan a pegarse, ni a luchar. Y si lo hicieran, las reñiríamos y las pariríamos. Vemos luchar a los chavales y se lo permitimos, porque es cosa de hombre. Ahí se pueden estar creando ya esos patrones de violencia. Claro. Sí, sí. Y patrones de sumisión. Y patrones. Claro. Por supuesto. Otra cosa que quería preguntar, ¿por qué es tan difícil reprogramar a los federastas, por ejemplo? Porque no se ha aplicado nada de lo que os he contado al principio. Yo creo que sí. Pero tiene razón. ¿Tiene razón por qué? No se ha aplicado. Es decir... Claro, porque sí. Estoy escuchando de acuerdo ahora. Claro, esta gente entra en la cárcel, está allí, sabe. Sí, sí, porque además tú estás... Eso hay estudios... Hay estudios con psicópatas que demuestran que ellos tienen un nivel emocional que se va incrementando. De hecho, son asesinos en serie. Que se va incrementando y cuando llevan al límite tienen que matar. Matan, descargan su tensión y vuelvan a empezar el proceso. Luego su comportamiento se desencadena por el nivel emocional que están adquiriendo. Entonces no es cuestión de cambios de comportamiento. Es cuestión de cambios internos emocionales. El comportamiento se adapta solo. Cuando tú estás en paz, no te quieres liar a las leches con nadie. Tú estás tranquilo. Otra cosa es que te lleven al límite y lo que tú hayas aprendido es a expresarte toda esa emocionalidad o pegando o huyendo o quedándome bloqueado. Pero lo que os intento transmitir es, si no tenemos el conocimiento de lo que está pasando, difícilmente lo vamos a cambiar. Pero no nos quedamos solo ahí. Os estoy ofreciendo la herramienta para cambiarlo todo. Hacemos el análisis para darnos cuenta de lo que hay y poder cambiarlo. No quedarnos solo en el análisis. Quedarnos solo en el análisis es revolcarme en el sufrimiento. Pero yo lo que os digo es, todo esto se puede cambiar. Pero tengo que conocerlo para eliminar todas las conexiones emocionales que me mantienen en un patrón. Bien, pues esos patrones que hemos aprendido, además normalmente los llevamos a los extremos. Entonces, tendemos a evitar el conflicto o lanzarnos a por él. Y en educación de los niños, pues nos dedicamos, si tenemos conflictos, en ese tipo de conflictos nos dedicaremos a sobreproteger al niño. Evitándole todos los problemas. ¿Vale? O, pues puede ser que ni tengamos niños. Y así evitamos todos los jaleos. ¿No? Bueno, pues este proceso de proyección funciona en toda relación. Toda relación. ¿Vale? Y aquí es algo muy importante. Y fundamental para mí. Si yo estoy en calma, calma profunda, contagio calma. No realimento. ¿Bien? Y las personas agresivas, muchas veces, de lo que están huyendo es de su propio miedo. Se han jurado no volver a sentir miedo y acumulan rabia, toda la que pueden, para no sentir miedo. ¿Qué es lo peor que puede tener delante una persona así? Alguien con miedo. Porque le activa el suyo. Y entonces necesita activar su rabia mucho más. Para dejar de sentirse mal. ¿Bien? Luego, la base para evitar esos conflictos es que yo, porque yo soy el que me controlo a mí, me da igual el resto del mundo, eso es inabarcable. Yo, si estoy en calma, no realimento ningún patrón negativo en los demás. Les tranquilizo. Y a mí me tratan diferente. Si todos aprendemos a hacer eso, lo que estamos generando es un núcleo de paz. Que todo el que entra en el núcleo, se calma. Y los comportamientos cambian radicalmente. Esto, lo sabían ya los antiguos. No sé ni por qué hora voy, que lo mismo me he pasado ya. Tres pueblos. Bueno, me faltan cinco minutos, ¿eh? No voy tan mal. Bueno, esto lo sabían los pueblos antiguos. Y la manera de mantener la salud dentro de la tribu, de la ciudad, era a través de rituales. En los que se evocasen las emociones en conflicto de la sociedad y se les diese una salida. Y esa era la función del teatro. En el teatro hay movimiento que el público capta a través de sus neuronas, espejo. Hay una exageración expresiva. Por lo tanto, te estoy contagiando más emoción. Se genera empatía y se genera un trance. En la historia te llevo al culmen de la tensión y luego te lo resuelvo positivamente. Si te lo resuelvo positivamente hay catarsis, libero. Ese trauma llega a desaparecer. Pero si te lo resuelvo negativamente, lo que te genero es un patrón. Luego, las tragedias, para lo que servían, es para fijar en las mentes de las personas la idea de destino. No puedes escapar a lo que los dioses te han ordenado. Luego, era también un sistema de manipulación social. Porque te educa a mantener una creencia. Luego, toda película trágica, que acaba mal, sí o sí, en el fondo nos está fijando esa idea. Toda película que acaba bien, de esas que decimos, es que todo acaba bien, qué tontería, porque no es real. Bueno, pues ese tipo de películas son los que nos ayudan a soltar tensión. A deshacernos de esos patrones internos. De hecho, Aristóteles decía que el objetivo del teatro era inducir un efecto de catarsis en el público. Bien, pues eso mismo lo podemos utilizar nosotros. Podemos inventarnos historias que contengan nuestros problemas y solucionarlas positivamente. Incluso usando magia. Nuestra mente acepta la magia, no tiene problema. Y la de los niños todavía más. Luego, con los niños, se puede utilizar sistemas de este estilo. Tenéis en la web Libertad Emocional el cuento de Dona la Gritona. Que es un cuento que se hace para niños en los que se explica una técnica de relajación incorporada en el cuento. Ese cuento se puede contar de muchas maneras después, siempre refiriéndote a un problema que esté vinibiendo el niño a través de un personaje. A través de un personaje el niño no se bloquea, pero sus emociones se activan. Y cuando se aplica la relajación, el personaje acaba bien la historia y el niño suelta su tensión. Bien, pues todo esto que valoramos tanto como la solidaridad, no es algo que venga de nuestra mente racional. Es algo que viene de nuestra biología. Hay un experimento con ratas en que se pone en una caja dos ratas. Una se atrapa en una jaula y la otra queda libre en la caja y además hay comida. En nuestra maravillosa sociedad capitalista, con la educación que hemos recibido, lo que esperaban los experimentadores era que la rata libre se comiese toda la comida y punto. ¿Qué ocurría? Que la rata libre, en cuanto aprendía a liberar a la otra, siempre la liberaba y siempre le dejaba comida. Claro, esto es inexplicable. ¿Cómo puede ser solidario una rata? Bien, pues si nos vamos a la neurología es súper simple. Si la rata tiene neuronas espejo, la rata atrapada le está generando estrés. Y no para, porque está atrapada. Y venga estrés, y venga estrés. ¿La rata qué hará? Comer, porque comer nos tranquiliza, genera endorfinas. Pero la otra rata sigue atrapada y me sigue generando estrés. Luego, ¿cuál es la manera de solucionar el problema? O la mato, para que se quede tranquila, o la libero. Y además, si le dejo comida, se tranquilizará antes. Y cuanto antes se tranquilice ella, antes me tranquilizo yo. Y todo esto sin pensar, sin razonar. Todo esto es biológica puro. Esto es tan así que la misma investigadora hizo en el 2016 el mismo experimento, dándoles ansiolíticos a las ratas libres, y entonces cumplían a rajatabla la teoría capitalista. Se comían toda la comida y pasaban de la otra. La teoría capitalista es una aberración psicológica. Eso de solo busco mi beneficio es de psicópatas. Y si no empezamos a llamar las cosas por su nombre encima, nos pensamos que es normal. Es antibiológico. La empatía te obliga a sufrir con el otro. Luego, no quieres que el otro esté mal. Buscar tu único beneficio, a costa del sufrimiento ajeno, solo lo pueden hacer los psicópatas, que se han desconectado de la empatía de los demás. Y proponer eso como una teoría económica, madre mía, cómo tenía que estar la cabeza del que lo propuso, y de los que le aplaudieron. Es patológico, patológico. De hecho, hace poco ha habido una investigación en que se publicaba. Se ha encontrado cuáles son las fuentes de la maldad en los seres humanos. Y ponían nueve puntos. Bueno, los cuatro primeros son la base del capitalismo. Pero estamos también educados que ni siquiera somos capaces de reconocer que determinadas cosas son malas porque provocan sufrimiento. Nada más. Pero así, directamente. ¿Cómo puedes defender un sistema que dice la maximización del beneficio es lo que busca la empresa? Da igual lo que pase. Y si una empresa lo compra todo, todo que queda para el resto. No, pero da trabajo a los demás. Que lo ha comprado todo, tío. Todo. Todo. Ni trabajo ni leches. La solidaridad es biológica. ¿Cuál es el problema? Que nuestra mente humana sacrifica a menudo el rigor y hasta la verdad para procurarse una sensación tranquilizadora de control. Es decir, para no tirarme por la ventana, prefiero poner entre comillas todo esto y pensar que la sociedad en la que vivo vela por el bien de los demás. Como hemos podido comprobar en la última crisis. ¿Cómo conseguimos eso? Reprimiendo las emociones. Al reprimir las emociones nos volvemos antiempáticos. Y esa represión emocional se produce a través de tensión muscular. Y además, el cerebro puede simular estados que no existen e incluso negar la existencia de otros. Y puedes llegar a un momento en el que estés con un estrés bestial y conscientemente digas estoy tranquilo. ¿Y qué estás transmitiendo? Tu estrés. Bueno, pues todo esto además se asienta en la represión sexual que vivimos en nuestra sociedad. Wilhelm Reich fue el que propuso esta teoría en los años 2040. uno de los grandes del siglo XX pero vamos, como se llevaba mal con todo el mundo porque le sacaba las vergüenzas a todo el mundo pues acabó mal con Freud porque empezó con él acabó mal con los iconalistas acabó mal con los comunistas porque le sacó sus incoherencias y lo encerraron en Estados Unidos quemaron sus libros en hogueras Estados Unidos es el país de la libertad haciendo lo mismo que los nazis y lo metieron en la cárcel y se murió justo el día antes de la apelación para poder salir cosas que pasan en la cárcel Bueno ¿Qué nos dice Wilhelm Reich de por qué no se libera la emoción? ¿Por qué la bloqueamos en nuestro cuerpo? Pues la rigidez muscular es el aspecto físico somático de la represión emocional y lo que mantiene esa represión emocional si tú logras relajar los músculos descargas la emoción La gente que está super cuadrada con músculos durísimos en el fondo lo que está haciendo es reprimir una carga emocional bestial La gente vigoréxica esta de gimnasios hay libros por ahí contando cómo le funciona la psicología y tiene mucha tela Aprendemos a no sentir las emociones conteniendo la respiración y generando tensión muscular con lo que se nos genera una actitud muscular una forma de nuestro cuerpo que es lo que proyectamos al otro Entonces, normalmente estaremos cómodos con aquellos que tengan una forma de cuerpo similar a la nuestra o que veamos que no nos activan demasiado las emociones Todo este bloqueo emocional hace que la empatía desaparezca Porque claro si no soy consciente de mis emociones ¿Cómo voy a ser consciente de las emociones del otro que estoy sintiendo yo? Fuera Luego la solidaridad Fuera Directamente ¿Por qué la tensión muscular reduce o controla esas emociones? Porque estás robando oxígeno Para mantener el músculo en tensión necesitas oxígeno y ese oxígeno se lo está robando el sistema vegetativo y el sistema vegetativo es el que te informa de cómo te estás sintiendo Además, esa tensión muscular reduce la energía disponible Luego, al final del día cuando no tenemos energía no es porque estemos cansados es porque estamos reprimiendo todas las emociones que se nos han despertado durante el día interactuando con nuestro jefe los compañeros El día en que todo va bien tenemos energía que se nos sale por todos lados Como vayan mal las cosas nada de nada Bien, además los músculos funcionan en bloques y entonces cuando se reprime una emoción se reprime en un bloque y hay síntomas asociados a esas emociones Por ejemplo cuando suprimes el impulso de llorar toda la musculatura asociada lo que hace es generar la sensación de náusea Bien Y esto, si lo llevamos a la gestación pues ya nos podemos empezar a explicar por qué hay determinados síntomas en los primeros meses cuando la mujer se está adaptando a la noticia y adaptando a esos cambios en su cuerpo Los niños aprenden esto desde muy pequeños generan esa tensión muscular bloquean el abdomen para no sentir miedo pero también lo van a aprender a hacer para bloquear el placer porque a los 6 años hay una descarga de hormonas sexuales Es la segunda descarga la primera se produce en gestación Si la descarga no va demasiado bien los órganos sexuales no se acaban de formar y entonces aparecen o niñas con un clítoris grande como si fuese un pene o niños casi sin pene dependiendo de cómo haya sido la descarga hormonal La segunda descarga importante se produce a los 6 años que es cuando los niños empiezan a jugar enséñame lo tuyo yo te enseño lo mío se empiezan a explorar y lo que reciben es no seas guarro Exacto y entonces acorazan las sensaciones de placer también Luego maravilloso no somos capaces ni de sentir empatía por los demás ni placer por nosotros Perdona entonces eso sería mucho que los niños tienen ansias edades dolor de tripa Claro porque cuando tienen que reprimir la emoción tensan todo el abdomen e incluso pueden llegar a bloquear la circulación en el abdomen entonces pues tienes problemas intestinales A ver A ver los niños tienen la empatía 100% entonces lo que ven fuera se lo van a comer dentro si además ya las han enseñado a bloquear su emoción pelea que haya fuera dolor de tripa del niño Bueno pues en el fondo lo que va a ocurrir es que con los años vamos a generar una coraza muscular y activando esa coraza muscular a través de masajes o relajación podemos soltar las emociones bien pero también a través de soltar las emociones relajamos el cuerpo tenemos dos maneras de entrar a lo mismo bien por eso hay terapias que se mueven a través del cuerpo y otras que van a través de la mente la emoción bien el resultado es lo mismo porque están conectados bien heredero de Wilhelm Reitz son Lohen que desarrolla la bioenergética y Pell que desarrolla la gestal ¿vale? bien todo este acorazamiento muscular va también a ir acompañado de un sistema de defensa subconscientes es decir cómo gestiona mi mente todos los conflictos internos que yo tengo pues va a desarrollar por un lado la represión es decir oculto recuerdos y así directamente no sufro bien como me puede pasar a mí que en mi infancia tengo cuatro cosas ahí que me acuerdo bien y dices tengo una infancia feliz porque como no me acuerdo de nada pues mira ya está después está la otra gran trampa que es la racionalización que se utiliza como herramienta de supervivencia bien si no conoces cómo se liberan las emociones usa lo que puedas está claro pero una vez que lo conoces la racionalización es una de las trampas más grandes justificar para sanar no hay que justificar hay que sentir si lo que yo siento es injusto pues perfecto siento esto más la injusticia y lo suelto todo si hacemos caso a las racionalizaciones nos quedamos como estamos no generamos cambios y por último está la negación yo no tengo ningún problema por lo tanto sigo para adelante bueno pues esa represión del placer tiene un efecto muy importante el orgasmo en los humanos y en animales que llamamos superiores no tiene la función de reproducción tiene la función de descarga emocional el orgasmo es el sistema más potente que tenemos el orgasmo cuando no está bloqueado para soltar toda la tensión emocional que sientes en el cuerpo y por eso hay personas que tienen miedo del sexo y cuando están enfadadas con la pareja no tienen sexo porque saben que si tienen sexo van a tener un orgasmo que se le va a ir todo y le van a perdonar todo a la pareja y entonces no voy a seguir enfadado porque así me acuerdo porque como tenga el orgasmo quemada quemada la vida si está todo bien o sea fijaos como somos de retorcidillos preferimos ahí mantener que no quedarnos tranquilos bueno el orgasmo en el fondo está descrito en todas las culturas en oriente es la kundalini el orgasmo sin represión bien cuando nosotros empezamos a leer sobre la kundalini en occidente todos reprimidos sexualmente pues claro nos queda muy lejos todo eso que describen pero si lo lee una persona que tiene realmente orgasmos liberadores dice claro lo que yo siento todos los días cuando hay un orgasmo liberador se produce tal descarga emocional que llegas al estado de paz vamos el mismo que cualquier místico que cualquier yogui de 50 años de preparación el mismo descargas absolutamente todo y claro ya te quedas ahí es un orgasmo punto no haces carreras de 50 orgasmos no uno ya está llegó la paz no queremos nada más cuerpo en equilibrio bien y una de las pistas que nos dice si estamos más reprimidos o menos es que cuando no hay represión sexual la actividad sexual de hombre y mujer no se diferencian las respuestas sexuales no se diferencian bien las mujeres tienen orgasmos vaginales y los hombres pueden tener orgasmos sin eyaculación porque no tiene que ver con la reproducción es una forma de descargar tensión acumulada o sea que todo el rollo este que tenemos asociado de que el hombre funciona de una manera la mujer funciona de otra tal es la justificación de nuestro sistema patológico sexual Wilhelm Reich hizo un estudio sobre cuáles son las consecuencias de esa represión sexual y en el fondo lo que encuentra es que claro si tú reprimes todas las formas de liberación y no le explicas a nadie cómo se liberan las emociones puedes manipular a todo el mundo porque sabes cómo disparar sus emociones y cómo asociárselas a lo que tú quieras y además permanentemente porque si la persona no lo libera sabes cuándo le vas a activar la emoción y sabes cómo va a reaccionar si nuestra sociedad tuviese libertad sexual ¿qué ocurriría? vale tú me acojonas hoy yo tengo un orgasmo mañana no tengo miedo ¿qué tipo de manipulación se puede mantener si yo puedo liberar la tensión emocional la sobrecarga emocional? ninguna ¿qué consecuencias tiene esto? bueno pues os pongo un ejemplo esto es la descripción de una tribu en 1926 que se llaman trop briandeses creo que están en Oceanía en una isla y esta gente salvo los tabúes contra el incesto fraterno no tenían leyes sexuales allí libertad todos con todos ¿vale? bien pues no había perversiones sexuales en su sociedad no había psicosis no había psiconeurosis no había crímenes sexuales no tenían ninguna palabra para el robo eran espontáneamente limpios ordenados sociales sin compulsión inteligentes e industriosos todo lo contrario de lo que nos han dicho que pasa cuando te mola el sexo que te vuelven lo peor bien pues estos tenían unos vecinos en una isla a unos kilómetros esos si tenían tabúes sexuales a punta pala bueno también tenían monogamia espontánea y resulta que los vecinos de la isla de Amplet tenían desconfianza angustia neurosis perversiones suicidios no por el sexo en sí sino porque no tenían capacidad de liberar sus cargas emocionales la sexualidad es el medio no es el fin pero es que esto no es de los humanos esto es biología los bonobos que son primos de los chimpancés resulta que manifiestan altruismo compasión empatía paciencia y sensibilidad utilizan el sexo como herramienta de saludo de resolución de conflictos de reconciliación y de pago de favores madre mía la prostitución se inventó pronto han sido observados teniendo sexo genital cara a cara hembra con hembra macho con macho coito hembra macho besos con lengua y sexo oral ni siquiera ni siquiera eso lo hemos inventado nosotros estos no forman relaciones estables forman núcleos bien que trabajan o una sociedad de grupo y en el sexo no discriminan por género ni edad mayores con pequeños dos con todos no pasa nada salvo madres con hijos en edad reproductiva no pasa nada la tasa de reproducción que tienes es de 5 o 6 años es decir teniendo sexo continuamente además tienen algún sistema que gestiona cuando se quedan embarazadas puede ser un sistema natural y es de las especies de animales más pacíficas y no agresivas que hoy en día existen en la tierra os pongo muchos ejemplos de animalitos para que salgamos de nuestra historia de nuestro maravilloso cerebro racional que nuestra base de seres vivos de seres humanos es la emocionalidad eso de que pensamos eso vino después es un regalo de después nuestra base para llevarnos bien entre todos es la emocional ahí tenemos todo pues podéis hacer la pregunta de si tenéis represión sexual aquí tenéis algunas opciones si os viene la risa pues ya sabéis bien y todo esto nos lleva a pensar otra sociedad es posible es decir ahora que hemos descubierto cómo funciona nuestro comportamiento cómo funcionan nuestras emociones cómo funciona el carácter que tenemos incluso cómo se montan los sistemas sociales se puede cambiar hay un autor que propone que la edad media realmente está muy manipulada la información que nos llega y que en el fondo hubo una revolución entre los siglos 6 y 10 esa edad oscura en la que hay muy poca información en la que se ha derrumbado todo el poder romano que la sociedad romana nos la venden super guay pero en una sociedad esclavista en que la muerte del esclavo no tenía consecuencias bien y además en un número de dueños esclavos como pues uno a diez o uno a cinco fácil bien pues cuando se derrumba esa sociedad esos esclavos quedan libres pero un esclavo ha aprendido a ser esclavo y un esclavo ya intenta sabotearlo todo de hecho se quejaban los romanos que los esclavos se dedicaban a sabotear las herramientas que les daban para no trabajar bien luego ahí tuvo que haber un cambio bestial para poder integrar a esa población esa población que sale de la esclavitud sin saber qué hacer con su vida porque siempre ha estado todo organizado y además sin poder cooperar con los demás porque te han destruido tu confianza en los demás ¿cómo integras eso? y se integró la propuesta de este hombre a través de las comunidades cristianas iniciales en las que realmente esa comunión ese estar en conjunto ese amarnos unos a otros se daba ahí estás haciendo una labor de destraumatización de esas personas las permites volver a adquirir su confianza a descargar todas esas tensiones que tenían estas sociedades la sexualidad volvía a ser libre luego volvían a tener la herramienta poderosa para liberarse de todo el condicionamiento y lo que propone este autor es que hubo grandes cambios en los que vuelve la ley natural es decir la ley de consenso de la gente no impuesta desde la autoridad desaparece el patriarcado en esos núcleos se dan relaciones entre iguales con sexualidad libre esto que veis aquí son esculturas de una iglesia esto es una mujer y aquí tiene el pubis y este es el pene del del hombre eso esculpido en una iglesia bien de esa época y todo eso pues produjo una recuperación demográfica es decir cuando no eres esclavo y disfrutas de la vida pues como que floreces esto nos da una información la historia no sé si es cierta o no a mí me resulta coherente pero sí que nos da una información importante que es para generar un cambio social se necesita primero un cambio emocional que soporte esa nueva sociedad porque si no va a haber roces y conflictos tremendos imaginaros a un esclavo o un grupo de esclavos llegando a una aldea como haya recelos que va a ocurrir si el grupo de esclavos no tiene alimento pues se lo buscará y entonces habrá conflicto si en la aldea lo que se tiene es ese abrazar acoger al otro ahí sí que puede haber cambios bien pues ahora mismo nosotros estamos en un sistema parecido nuestro sistema es un esclavismo encubierto es decir nosotros no podemos vivir si no nos pagan un dinero para ir a comprar la comida de hecho es un esclavismo todavía mejor porque ya el amo ni siquiera se tiene que preocupar de nuestra salud o lo que sea ya nos da la pasta y nosotros nos buscamos la vida bien pero nosotros no podemos sobrevivir por nosotros mismos sobre todo viviendo en ciudades bien entonces tenemos que ser muy conscientes que si queremos cambiar la sociedad tenemos que empezar por generar en nosotros la posibilidad de ese cambio porque si no mentalmente vamos a decir sí sí todos queremos el bien común y todas esas cosas pero luego resulta que si nos proponen la renta universal básica decimos ¿cómo? ¿que aquel sin trabajar se va a llevar lo mismo que yo? pues se lo tiene que llevar porque tiene sus traumas y si hacemos esto él empezará a confiar y empezarán a cambiar las cosas pero yo primero tendré que poder asumirlo y para eso tendré que haber hecho un cambio interno muy profundo ¿vale? próximo video ya vemos la educación y miramos a ver si solo con eso nos va a valer pues nada hasta luego chicos gracias